¿Cómo va a ser posible que nosotras como mujeres podamos entrar? En esta área de tecnología, de ciencias y tecnología, dado que existe un machismo muy marcado por parte tanto del personal académico y hasta por las propias profesoras. Que a veces no se sabe la distinción entre acoso y violencia, pero que también hay violencia simbólica, y que también hay violencia económica, y que también hay violencia física, y que también hay violencia psicológica. Que la violencia docente tiene que ver con que el profesor abusa de su poder y puede pensar que está bien seducir a las alumnas, invitarlas a salir, o también salió que hay profesores que insultan a las alumnas todavía. La violencia es un delito, pero para que este delito realmente sea castigado, pues requiere de todo una infraestructura jurídica. Pero en el siglo XIX la letra con sangre entraba, pero ya no, ahora tenemos que ser solidarios. Deberían ser severos respecto a eso, porque ya no es justo que lo estemos tolerando nosotras quizá como mujeres, o personas que sufren de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!